Bueno, 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 ok, este, bueno pues, prácticamente lo que es la clase ya se concluyó lo que es el diseño, pero ahora sigue el reventa. Premios, sorpresas, preguntas, examen, este, foto de grupo, este, sigue su graduación, este, tenemos muchas sorpresas. Este, ahorita me gustaría nada más impartir a tres minutos de su tiempo para las chicas que se van a graduar. Levanten la mano que se va a graduar. Tenemos diez personas, ¿verdad? Que están la, una, dos, tres. No, ustedes, no, ustedes, este, reprobaron. Este, a ver, tenemos diez personas, este, a, que se van a graduar. Este, bueno, a las demás chicas que no se van a graduar, pues, si quieren guardar sus cosas y todo eso, ahorita, mientras. Este, y las chicas que se van a graduar, me gustaría, este, voy a rifar, pues, este maletín de Organic Nails a las diez chicas que se van a graduar. Por ser diligentes, venir cada quince días, manejando muchísimas desde lejos. Recuerden que es el libro de la solución de paz, programa de educación en carácter, de último, que está involucrado en la traducción, que es del libro original, y es de una organización de no logro. Entonces, tenemos que tener paciencia. Y les doy muchas gracias por todo lo que he aprendido con ustedes, y voy a seguir adelante, y gracias por estar ahí. A ver, Elvira, vamos a decir, este, lo que aprendió, que se recuerda de los módulos que en cada clase enseñamos. Sí, bueno, este, mi nombre es Elvira, yo estoy muy agradecida con mis maestras, con Marvin, con todas ellas, este, por haberme ayudado. Yo llegué aquí con miedo, pensando que nunca iba a poder, me echaba a perder las brochas, y ellas me enseñaron a tener confianza en mí misma, ser honesta, humilde, este, dejar todo lo malo atrás. Igual que mis padres siempre me enseñaron desde chiquita, hay que educarse, primero uno, para salir adelante y que todo salga bien. Y en cada uno de los módulos empecé a aprender, ya sea la almendra, y cómo usar las brochas, y no echar a perder nada. Y saber que todo lo que usamos aquí, pues vale, ¿verdad? Y hay que valorarlo uno mismo. Es un valor grande que, que para mí, ojalá y en el futuro, pues igual pueda llegar algún día a ser como ella. Para mí se acuerda, gracias a todos. Buenas tardes, mi nombre es Elvira. Aquí aprendimos muchas cosas, de los maestros muy buenas. Más que nada, el libro también nos enseñó a saber tener unidad, a ser pacientes, a ser honestas. Más que nada, la valorar, más que nada el mundo, lo que uno hace. Y ser más que nada pacientes, a las personas, amables, no sé, como comprometernos bien ante las otras mismas, a tener lo más que se pueda, a poder dar a las personas lo mejor de uno. Y eso es lo que me gustó, ni más que nada, ser humilde, porque lo humilde para mí es una de las personas que las trabajan. A mí lo que más me gustó, el módulo, fue que cada vez que veníamos nos daban los temas. Y bueno, yo me quedé con algo de que no tenemos que ser egoísta, sino aprender a trabajar en equipo. Porque cada uno aprende de cada persona. Entonces, eso fue lo que más me motivó a mí, que yo me agarré de cada compañera, preguntarle a cualquiera, a cualquier mesa. Entonces, aprendí de todas, no solamente de las maestras, sino también de mis compañeras. Y a ser humildes, más que nada. Gracias. Gracias. Este es un grupo de respetarnos, un grupo de respetar a un mundo, ser más amable, a un esposo. Nos enseñamos a la universidad, nosotros hablamos de los principales, el diseñar la diferencia entre nuestro carácter y nuestra personalidad. ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 De acuerdo al tema de la vocación en carácter de curso de Solution, fue Líder Cáceres. ¡Aplausos! 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 Gracias, también. A ver, si quiero otro, más. ¿Anny technologies? ¿, qué razón? ¿Alguno, qué predicting responsable? A ver, pregunto, que vamos a terminar. ¿Puede ser personal que tenga o menor que tenga, que tenga o menor que tenga uh... Levanten la mano a la que quieran ser la ganadora de la programa. Nomás veo como cinco manitas. ¿Además no quieren participar? ¿Cómo va a ser la misma? Todos tienen su boleto, ¿verdad? Todos tienen su boleto. ¿Cómo es por cambio el que salga, eh? ¿Cómo es por cambio el que salga? ¿Por cambio el que salga? ¿Por cambio el que salga? Y el séptimo, por la ganadora de la programa. ¿Por qué? Ok, ¿por qué has pusido su nombre, verdad? Sí. Es que eso se quedaron pegadas. Sí, sí, sí. No, 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 no participas. Ahí ven. ¿Quién tiene la plataforma? Y la ganadora. ¿Quién? A ver, a ver quién es. Eres tú. ¡Felicidades! Sin tú, la que nos está viendo. Marina. ¿Dónde está Marina? ¿Dónde está tu lecho? ¡Felicidades! La que sigue, ponte de pie, sí tú. La que tiene dos ojos. Jessica Contreras. ¡Bravo! Jessica Contreras. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cuándo? ¿Qué? Ándale. ¡Ay! ¡Fum! ¿Cuánto de pie? ¿Citón? ¿La que está ahí en la piel? Ariana Sepulver El que quiero para hallar Ándale Milbe Córdoba ¡Bravo! Ramas Chuchuchu Diana Magaña Irma López ¿Ya ves? ¿No te ganaste ganado? Ahora Ahora sí es lo bueno La ganadora de la mano proján Con valor de 200 dólares Para que practiquen y hagan sus diseños padrísimos Las suban al Facebook Aquí están La mano proján Vamos a ver quién es la ganadora ¡Tárarararararara! ¡Ten briana! No, 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 no ¿Pero de la mano saiza? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Eh! Nora Espinosa Los últimos son las primeras ¡Que llore! 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 La ganadora de la mano proja Nora Espinosa Ella me estaba comentando Siempre me digan la última Siempre los dos no son la última La última será la primera ¡Bravo! ¡Felicidades! Bueno pues, yo estoy muy agradecida porque al principio me costó un poco de trabajo para poder venir aquí a hacer los 7 módulos pero ahora veo que vale la pena y le agradezco a Dios por haberlos puesto en mi camino ya que tuve una experiencia un poquito media extraña media feita caí en depresión y el hecho de haber encontrado a ustedes para las clases me ayudó mucho a mi persona me sentí mucho mejor y haberme encontrado con todo el equipo de ustedes me ayudó mucho más son personas muy positivas muy buenas y le agradezco a Dios por haberlas puesto en mi camino y ojalá yo pueda seguir viniendo a los demás muchas gracias muchas gracias a todos y aparte es un sueño que acabo de cumplir los sueños se hacen realidad bajamos unas metas que si se puede y con la práctica no nos brindamos y de verdad gracias a todos ustedes de corazón se los agradezco gracias gracias ya hoy me voy no me quiero ir ya voy a llorar tengo que agradecer a la gran familia de hoy caminico me he sentido como en casa no me interesa haber perdido el avión si tengo que volverlo a hacerlo vuelvo a hacer gracias Andrés gracias al equipo es espectacular no se desunan nunca tienen una buena por ahí ¿dónde está? Mireia y todo esto te doy las gracias por conocerla y el camino por eso me voy a visitar me llevo a su casa espectacular conocí a su familia ya es mi familia la pasamos super hoy yo estuve con ella yo le dije que ella va a llegar a un técnico y ella yo soy que va a hospedar también así que los sueños se cumplen gracias a todos estoy feliz que quiero ir una de dos oiga mi segunda puertorrique o yo me pongo aquí así que gracias a todos lo quiero mucho a todos Andrés eres espectacular no debes ser como eres excelente instructor un hermano maravilloso con mucha química muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos bravo llegué los conocí a mi teléfono y son un grupo maravilloso la verdad tienen una buena son maravilloso son maravillosos de verdad me encantó el equipo que tienen aquí y me encantó el esfuerzo ay muchas gracias si la verdad tienes me gusta me gusta como eres aparte de todos no me gusta eso fue para distraerme ya 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 no revisar el trabajo un test yo yo regreso ya sé dónde ya sé cómo venir y todo ya sé cómo venir y todo y aparte pues conocí mucha gente bonita bueno los de acá al frente hay otros que sí no conocían pero yo estoy aprendiendo muchas cosas que no sabía las voy a practicar gracias a todos ustedes a los mayores gracias y realmente no soy mucho de hablar me da pena pero gracias gracias fue un curso super fue mi primera vez que bueno que asisto a un curso y no será la última vez les doy gracias a cada uno por el talento de Andrés que es este maravilloso y bueno me faltarán muchos más por conocer pero gracias a todos y a los que conocí aquí también gracias gracias bravo gracias a ustedes por venir gracias gracias y ya se me fue allá está mi pelirroja yo fallo porque no tenía quien vengo de Houston hablé primero con Esther yo hablé con Tito con Alma siempre siempre sí siempre sí pero de verdad no hay que verlo con un gasto no hay que verlo con un gasto hay que verlo con una inversión claro eso y no hay que cobrar por cualquier cosita como dijo Andrés que no porque el vecino de allá está cobrando menos pues yo también hay que decirlo nosotros es calidad venimos aquí con personas que solo nos mostraron calidad de verdad de verdad y yo solo te agradezco a todos y pues detrás de ti voy a hacer tu sombra Andrés ok gracias a todos es que necesito una por esta oficial siempre pues a veces ¿quién sigue? ¿ya sacamos una? ¿quién más? a ver mi nombre es Erika Silva estoy súper súper agradecida a todos la verdad un equipo excelente todos todos y cada uno de ustedes está haciendo un muy buen equipo nos felicito y muchísimas gracias por enseñarnos más a ti a mí enseñarnos todo lo que traes todo lo que vuelvo que eres muchísimas gracias a todos esperamos seguir aprendiendo más gracias la última que fue Yolanda fue la que me decía no me dicen Abby soy Abby anímate yo que no yo no como dos años yo no y no 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 y a lo último pues yo dije pues voy a ir pues fui yo dije vamos a ver lo que hago y entonces pues hace un año que yo vivía un segundo año eso me gustó yo dije como que me voy a poner la meta y voy a ir así yo no tenga dinero busque lo que sea yo voy a ir y voy a ir y estuve y le doy gracias a Dios que terminé hoy y esto sigue para adelante y le doy gracias a Mandy y a todas las muchachas que me apoyaron cuando fallaba cuando iba en cosas malas que iba hasta aquí y allá yo seguí para adelante para atrás no para adelante eso es un regaño no ellas me están apoyando y me están enseñando a ser mejor pero yo estoy llorando estoy llorando y nosotros siempre apoyándonos aquí es decir las 4 de la mañana hoy faltó el trabajo para estar aquí conmigo y yo le doy gracias a todas y voy a seguir aquí y voy a seguir conmigo ¡Bravo! ¡Te quiero contar! ¡En el plato! ¡En el plato! ¡En el plato! Bueno, el próximo ¡No! ¿Están ayudando? Mónica Rodríguez ¿Dónde está Mónica Rodríguez? ¿Dónde está Mónica Rodríguez? ¡Bravo! ¡Bravo! Cheese Whisky ¡GLANES! Sandra Ramos Váyanle pasando Mil de Córdoba Sandy Ramos Mildred Erika Silva Sandra Ledesma ¿Dónde viene Sandra? Sandra Ledesma Diana Maraña Jessica Contreras Diana 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 La Cazador Jessica Reina 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 de tu trono Reina 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 Tomé tres, la tercera ya se me ha movido por la otra. ¡Guanda! 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 Es un equipo bestial. ¡Mostrasmos! ¡Mostrasmos! ¿Está grabando acá? ¡Ok! ¡Dale para acá! ¡Eh! ¡Ariana! ¡Si se puede! ¿Se deja? ¿Aquí está al lado? Sí. ¿Aquí? Sí. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Se me olvidó. ¡No! ¡No!